Me complace muchísimo tener nueva vez por aquí a nuestra amiga Nilsen Frías, quien como ustedes saben es consultora de imagen, también es comunicadora y precisamente viene a darnos unas buenas nuevas. Ella regresa a la pantalla chica de la mano de una propuesta interesantísima. Jumping News es un nuevo programa aquí que tendrá NCDN. Felicidades y bienvenida compañera. Gracias, gracias por tus palabras. Cuéntanos, tú sabes que decora, como decimos en buen dominicano. Mira, me encanta la propuesta, además que si viene pues respaldado por tu trabajo yo sé que va a tener mucha calidad y me encanta porque no hay un noticiero de moda, ¿verdad? En nuestro país, cuéntanos. Es el primer noticiero de compras donde vamos a tratar no solamente a enseñar a las personas lo que quieren, sino también lo que necesitan. Es ideal porque vamos a tener, por ejemplo, segmentos como Brand News, donde vamos a enseñar las diferentes propuestas a los diseñadores, vamos a hablar de productos, de servicios, vamos a tener, por ejemplo, Interview, donde vamos a entrevistar una persona que, por ejemplo, en este caso tenemos a Adrián Jiménez de Giga Corp, donde nos va a hablar de los cinco puntos que tenemos que tener pendientes cuando vamos de compras en un centro comercial. Esto es para el primer programa. Claro que sí, que se estrena este lunes a las siete de la noche. Será fijo media hora todos los lunes a las siete de la noche y luego se va a retransmitir en horarios claves, donde toda nuestra audiencia de CDN y en CDN podrán ver esta interesante propuesta. Nielsen me gusta porque si bien habla de modas, de tendencia, de compras, pues también van a concientizar mucho. Claro que sí. Y sé que tienes un segmento precisamente que sería muy adecuado para los compradoras compulsivos, que muchas veces solemos son las mujeres. Háblame de ese tema, ¿cómo lo van a abordar? Tenemos también, por ejemplo, no sé si te referías a Trapitos al Sol, donde vamos a tratar, tenemos un invitado, Alona Lirio, y vamos a hablar de la elegancia y de cómo seguir los pasos de una representante como doña Melba Grullón, que es digna de elegancia. No, son personas que marcan la pauta en nuestro país. No me refería a eso, me refería a lo que me decías de que van a dar consejos de economía para cómo comprar para los compradores compulsivos. Ah, sí, claro. Educación financiera. Exacto, porque ¿te acuerdas la película esta de la escalfanda verde, de la chica esta que gastaba todo el dinero en tarjeta de crédito porque era una adicta a la moda y adicta a las compras? Y hay que saber comprar con conciencia. Yo sé que ustedes se van a enfatizar mucho en eso. Sí, claro. Eso va a ser para la segunda edición, que estaría dentro de dos semanas, porque en el primero solamente, no siempre vamos a tratar, eso es lo interesante, que no siempre vamos a tratar los mismos segmentos. El programa tiene ocho segmentos, de los cuales yo voy a tratar cuatro y cuatro. Y los voy a ir cambiando para que no sea monótono. Entonces, por eso te mencionaba el de los nelirios, que es Trapitos al Sol. Y también tenemos, por ejemplo, otro que es SOS Imagen, que es donde vamos a conocer los productos que usan las estrellas para mantenerse bronceadas. ¡Oh! Así como tú, que siempre tienes una piel doradita, humectada, ¿verdad? Porque la protejo. Y vamos a hablar sobre eso, de la importancia de cuándo, durante, y cómo debemos de proteger nuestra piel para poder estar bien en forma. Bueno, yo me imagino que los temas serán sumamente interesantes, y ojo, que no es solamente para el público femenino, si alguien está pensando que es así, para todo el mundo, todos los consumidores. Claro que sí, tanto damas como caballeros y niños, vamos a ir variando durante todas las semanas, vamos a ir cambiando los temas. Y la idea es esta, por ejemplo, en esta primera edición, vamos a estar dándoles la bienvenida al verano, de ahí es que viene la parte del bronceado y del cuidado de la piel. Igual vamos a presentar, por ejemplo, en Brand News, las diferentes colecciones de los diseñadores, donde tenemos, por ejemplo, la nueva colección de Chanel, de Dior, de Oscar de la Renta, para uno poder copiar esos tips de lo que está de moda, sin caer en víctima de la misma. Y sobre todo, siempre recibiendo tus tips y consejos tan atinados, de cómo usar cada cosa que uno compra, cada elemento, sobre todo, cómo llevar bien puesto, quizá el bolso que está de tendencia. Claro que sí. Con estilos también de vida y demás. Así que aquí estaremos ansiosos esperando tus propuestas, tus consejos siempre, tus tips. Nielsen es la asesora de imagen aquí de toda la plantilla, de CDN, de muchas personas también. Amiga, algo más que añadir, algo más que aparte de esperarte este lunes próximo a las 7 de la noche. No solo eso, que los espero el lunes a las 7 de la noche por CDN, donde somos más que noticias, también somos deportes, y ahora compras. Gracias y toda la suerte que mereces, querida. Muchísimas gracias a ti, amor. Amigos, así nos vamos a una pausa, no se muevan, porque todavía aquí hay mucho más contenido en Más Que Noticias.